Gracias, gracias. Bueno, primero, una lástima que no pudimos completar todos los peruanos. Solamente llegamos finalmente dos camionetas y dos... perdón, tres camionetas y dos motos. Pero bueno, esta carrera es dura y estoy seguro que los otros ya ganaron un poco de experiencia. Hay varios vehículos. Y el próximo año vamos a estar más en la meta. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!